Buenas noches, con su venia, señor presidente. La reserva que presento es en referencia a la fracción dos y tres del artículo treinta y seis, establece que el sistema de protección social de salud, mejor conocido como seguro popular, que es coordinado por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el cual la Secretaría de Salud tiene que dar a conocer la información cada seis meses sobre el listado de los municipios en los que opera el sistema, el número de personas beneficiadas por entidad federativa, cuotas y aportaciones que se reparten en dicho programa. Siendo este periodo de tiempo excesivo. Dicha reserva es de suma importancia debido a que con ella el plazo que se plantea será acortado a tres meses como máximo. La tardanza y lentitud son una de las características que tiene la Administración Pública Federal, en lo que corresponde en materia de transparencia en la designación de recursos económicos, la actualización constante y fehaciente de la información pública, también es importante la disminución del tiempo para dar la oportuna transparencia y publicidad a los datos recaudados por dicho sistema. En el caso de la fracción tres del artículo treinta y seis, nuevamente se establece un tiempo excesivo de seis meses, para actualizar la información que se publicará en la página de Internet del Sistema de Protección Social en Salud. Sin embargo, debido a los avances y evolución tecnológica con la que contamos actualmente, esto permite que en tiempo real se pueda transmitir la información de forma pública y masiva, porque lo que en la página institucional de dicho sistema, se pueden realizar las actualizaciones de la información cada tres meses, como propongo en mi reserva. Ahora bien, con respecto a omitir la palabra gubernamental, se debe a que dicho vocablo resulta redundante toda vez que al abrogarse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, gubernamental y al entrar en vigor el nuevo marco jurídico aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública, se hace referencia a los mismos sujetos obligados al sector público. El Grupo Parlamentario de Morena trabaja para el beneficio de las familias mexicanas al implementar leyes y políticas públicas a fin de realizar procesos administrativos ágiles y transparentes. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Hernández Correa. Gracias, diputada Hernández Correa.